Yo creo que hay que bajarme un poquito más por acá, un poquito más para abajo, así, ahí está bien. Listo, 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 vamos, 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 vamos. Muy, 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 muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? Estamos transmitiendo aquí en el 1470 de la AM, íntimamente con Roberta, ya sabes la radio que te escucha. Estamos el día de hoy en Íntimamente con Roberta, este que es tu espacio para platicar acerca de temas de sexualidad y de pareja y de todo aquello que nos quieras contar, podemos ayudarte a resolverlo Y fíjate que quiero iniciar, bueno primero presentándome, mi nombre es Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y soy una mexicana más que está muy preocupada, que está con mucho dolor, porque también quiero decir eso, pues me duele, me duele lo que está pasando y también creo que identifico en mí como cierto grado de frustración, cierto grado de impotencia, de no poder hacer más por las personas, precisamente por estar lejos Quiero platicarte la historia detrás de todo esto, que es el día de hoy, estaba con el plan de salir precisamente a Guadalajara y después de ahí unirme a una jornada que estaría partiendo a Morelos y a Puebla porque estos espacios no están recibiendo ayuda, no tanta como la que está recibiendo el DF y pues bueno, por condiciones, el caso está en que no podré ir y sigo pensando cómo poder hacer desde acá una ayuda para los demás La realidad es que hay muchas personas que están dando víveres, dando espacios para recibir los víveres Hay personas que tuvieran la muy buena idea de dedicarse a recoger los donativos de otras personas que quisieran dar pero que no tuvieran la oportunidad de poder ir y decidí que bueno, finalmente lo que yo tengo y lo que yo conozco es precisamente el cómo hacer y cómo ayudar a otras personas a resolver sus problemas dentro del área sexual y también dentro de los temas de pareja Entonces, lo que convoqué a otros psicólogos que nos han acompañado en algunas otras versiones de Dilo y Déjalo Ir se está generando un movimiento muy bueno, muy padre y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dar nuestros servicios total y estrictamente profesionales, confidenciales como ordinariamente lo hacemos, pero en esta ocasión con un 50% de descuento ¿Qué es lo que va a suceder con el 50% de descuento que nos pagues? Bueno, ese dinero lo vamos a hacer llegar a alguna organización directamente ya sea a los médicos que están trabajando precisamente en Puebla, en Morelos donde no hay ayuda, como lo está sucediendo y también si es que nos quieres donar medicamento que no esté caducado y material para curación Eso va a ser lo que vamos a estar haciendo sábado y domingo Hasta el momento vamos cuatro psicólogos que ya estamos disponibles Sábado y domingo vamos a estar consultando Tienes la oportunidad de, si tú tienes algún problema dentro de tu vida dentro de tu relación de pareja, que quieras solucionar Estamos, tu servidora Roberta Medina yo voy a estar dando servicio de sexología y de pareja lo que has estado escuchando conmigo a lo largo de ya más de un año que tenemos viéndonos y escuchándonos todos los días pues bueno, exactamente esto es lo que tú puedes recibir por el 50% de mis honorarios de lo que yo regularmente cobramos en una sesión de psicoterapia Esto es una muy buena oportunidad Si tú en algún momento pensaste o consideraste ir conmigo y desististe por el costo pues aprovecha porque este es el momento 50% de descuento en todos nuestros servicios pero sobre todo ese otro 50% que tú nos des ten la certeza que va a ir a dar a quienes lo necesitan y que no están siendo atendidos Que quede muy claro esto Yo cuando les decía que mi intención era y que todo estaba preparado para hoy a las 9 y media de la noche salir de la Glorieta de la Minerva directo a Morelos y a Puebla Y bueno, ya les comenté que pues no puedo hacerlo Entonces, pero el que no pueda yo hacerlo físicamente no significa que no pueda ser un vehículo para que si tú también estás preocupado por nuestros connacionales si tú también quieres hacer algo y por qué no, si también quieres hacer algo para ti este es un buen momento ¿Tienes algún tema que hayas estado postergando que no hayas resuelto? Incluso la misma ansiedad los mismos temas de nuestra propia muerte las mismas emergencias y muchas otras cosas ¿No? No has terminado una relación de pareja tienes pesadillas tienes ansiedad tienes estrés tienes problemas con tus hijos no sabes si terminó una relación de pareja te acabas de divorciar qué sé yo tantos y tantos temas que podemos tratar pues tienes sábado y domingo hasta el momento como te digo vamos cuatro psicólogos que vamos a estar atendiendo y es muy sencillo solo tienes que llamar a nuestro consultorio el teléfono es el 681-1993 681-1993 nos dicen por acá en Periscope ansiedad es común en mi día a día exactamente eso es algo que tenemos que tener presente a ver no se trata de estar locos no se trata de tener que vivir una catástrofe como lo que están viviendo muchos de nuestros con nacionales se trata de la vida del día a día de muchas cosas que nos es complicado poder resolver bueno desde ahí es que hoy te estoy convocando ve atiéndete crece como persona y aprovecha esta oportunidad para quienes nos están viendo desde Periscope y quienes nos están viendo en Facebook quiero decirles que también abrimos la consulta vía Skype vía Facebook vía llamada telefónica vía FaceTime tenemos todo lo necesario para poder atenderte desde donde tú estés en la ciudad en la que tú estés lo único que necesitamos es que tengas dos cosas voluntad para estar mejor tú mismo y voluntad para ayudar a otras personas nosotros nos vamos a encargar de estas ambas posibilidades entonces aprovecha en este momento Ariel ya está tomando citas y ya puedes estar marcando entonces tú marcas y les dices a ver quiero tengo un problema de pareja para saber con qué psicólogo te mandamos quiero atender a mis niños para saber con quién te mandamos o tengo algún tema de sexualidad no tienes que decirlo por teléfono y entonces corresponderá que yo te atienda así es la dinámica 50% nuestro costo porque lo que queremos es que sean más personas que puedan aprovechar este servicio pero también porque lo que queremos es poder mandar más recursos a insisto Morelos y Puebla estos espacios estos pueblos que no están llegándoles los servicios yo sé que en el DF están diciendo mucho ya tenemos muchos voluntarios no vengan pero hay otros espacios otras ciudades a las que no han llegado ahí ahí es donde nosotros queremos llegar y tú nos puedes ayudar con esto y al ayudarnos a nosotros te vas a ayudar a ti mismo y a ti misma regresamos después de esta pausa por supuesto que hoy tenemos tema como todos los días por supuesto que hoy también queremos de tu participación y que también tenemos nuestras líneas telefónicas a tu disposición 682-3450 619-688-2000 regresamos buenas tardes facebook buenas tardes periscope estamos aquí y bueno ya lo saben este programa se transmite en radio en este momento yo voy a tomar para responder un poquito ver qué onda en facebook ver lo demás únanse compartan nuestro video para que sean más las personas que nos puedan ver y saber de nuestra pues qué será jornada no sé todavía no tenemos ni nombre y de hecho si alguien por aquí sabe de diseño gráfico que nos pueda hacer un postercito un letrerito o algo para poder compartir en las redes sociales se los vamos a agradecer muchísimo muchísimo lo que queremos es ayudar y bueno si nos sumamos ayudamos más mira ya tenemos el cuarto ya nos están confirmando más psicólogos entonces tengo una pregunta ¿es normal? ok ahorita la respondo ven porfis mira a lo mejor lo podemos hacer un poquito más para acá y un poquito más para acá si alcanzo a leer pero para como aprovechando la poquita de la mesa ajá y ándele señorita muy bien muy bien usted muy bien gracias ahorita voy tengo dos preguntas no me dejen que se me pase porque como se me van los mensajes luego se me va la onda si no se los contesto vuélvanmelo a mandar porfis treinta y cinco automóviles a la espera ciento setenta y cinco filas rey lane cuarentena centí cincuenta cruces vea donado botellos y puertas abiertas solamente diez altos en los carriles regulares cincuenta y cinco rey lane veinte de la centri despejado cruce vea donado temperatura momento en nuestra gran región Tijuana Santiago veintiuno centígrados cientos doblados humedad del setenta y cuatro por ciento buscas placer íntimamente con Roberta llama al 682 3450 y de San Diego 619 88 2000 hola hola bueno ya estamos aquí de regreso y el día de hoy el día de hoy no es excepción claro que también quiero platicar contigo lo que platicamos todos los días diferentes temas estoy dispuesta y disponible para responder tus preguntas que ya nos empiezan a llegar tenemos Periscope tenemos Instagram a tu disposición y también tenemos Facebook para que nos puedas escribir tenemos el 682 3450 y el 619 688 2000 ¿sabes que también tenemos nuestro whatsapp? claro el 664 1 2 3 69 69 664 1 2 3 69 69 puedes escribirnos a todos estos espacios puedes mandarnos un mensaje de audio respondo tus preguntas platicamos del tema de hoy pero sobre todo te invitamos a que participes y compartas la invitación a lo mejor sabes de algún amigo que ya te ha dicho que tiene las ganas de ir a terapia o en algún otro momento marcaste para cotizar nuestros servicios y dijiste todavía no pues este es el momento 50% de descuento en todos nuestros servicios y el 50% restante será enviado a las comunidades de Puebla y Morelos hoy 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 también tenemos esto que nos toca todos los jueves que es la tarea de la semana la tarea de la semana es tener sexo sin manos así es en una noche normal hay muchos juegos muy excitantes que puedes probar sin tener la necesidad de mucha preparación por ejemplo prueba con una sesión de sexo sin utilizar las manos la invitación sería a que puedan utilizar una corbata algunas esposas listón o cualquier cosa que sea para atarse las manos mutuamente y el límite es la imaginación podrás tocar besar acariciar cada parte del cuerpo de tu pareja con todo pero con todo tu cuerpo conforme la creatividad la elasticidad los movimientos y la temperatura te vaya dando oportunidad así es como podrás ir tocando el cuerpo de tu pareja lo único que no podrás usar son las manos no te limites deja que comience el juego y aprovecha el rozar con tu pareja fíjate hay una parte muy placentera que es el encontrar tu propio cuerpo en el cuerpo del otro ajá es en la manera en la que tú te deslizas ante el otro el poder percibir la sensación poder describir cómo es que tu cuerpo está haciendo eso es algo delicioso y maravilloso entonces te invitamos a que tengas esta sesión sexo sin manos esa esa es la tarea de la semana hoy queremos platicar sobre las creencias tóxicas sobre el amor qué onda qué historias te sabes qué frases te sabes que más que llevarte a tener un amor sólido y un amor de crecimiento y de bendiciones para ambas partes muchas veces son ideas que nos llevan a tener relaciones que nos lastiman que nos hacen sentir peor que nos llevan a situaciones de codependencia y otras situaciones aún peores hoy queremos que nos digas qué creencias tienes sobre qué creencias tienes sobre el amor qué creencias tóxicas qué cosas híjole que de verdad no no son parte de la realidad pero que las pensamos y las esperamos todo el tiempo de nuestra vida y que sabes muchas veces cuando no suceden llegamos a sentir una profunda frustración y lo que muchas veces es peor llegamos a ni siquiera poder valorar y aceptar la relación que estamos teniendo ¿no? llegamos a la relación con un pensamiento equivocado asumiendo ciertas creencias que son tóxicas y bueno la verdad es que muchas veces son casi casi de película ¿no? es que las cosas que en las películas pasan bueno Dios mío ¿no? o sea es que si uno se las cree de verdad es que si no pones filtro a darte cuenta que lo que pasa en las películas pasa en las películas que no necesariamente va a pasar contigo digo yo creo que para muchos es como chidísima la idea de decir ay claro ya sabes salió corriendo conmigo en el por el aeropuerto y me detuvo a que no me fuera ay creo que eso me pasó a mí esto es jajaja pero bueno esto no es así y entonces nos vamos con esa idea y esperamos que sea que sea de esta forma y la relación de pareja se puede llegar a complicar considerablemente por eso es importante tener presente que ideas sobre la relación de pareja son reales y que ideas no 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 se van a cumplir o no ay es que las novelas y los cuentos son maravillosos pero bueno nena que nada más son novelas y cuentos y creo que te lo digo con conocimiento de causa porque es que facilísimo es este enrolarse no en estas otras historias nos preguntan en periscope nos preguntan la verdad es que ya no me acuerdo que me preguntaron pero creo que me preguntaron que quieren ver a su pareja con otro hombre que es lo que yo pienso de esto mira yo lo que quiero preguntarte es que es lo que opina ella de esto no hay parejas que pueden llegar a tal grado de confianza conocimiento y complicidad que pueden vivir con esto hay parejas que que de verdad es que lo pueden aceptar lo asimilan o disfrutan y ella puede no solamente complacerte en hacer eso sino complacerse a sí misma en el estarlo haciendo pero hay muchas parejas que lo hacen porque tú lo pediste porque tú lo quieres y muchas veces que eso sí está peor lo hacen porque si tú no lo porque si ellas no aceptan tú la puedes dejar y entonces esto es pues todavía más complicado me pone quieren periscope me dice que si quiere pero que le da pena exacto a ver ¿por qué es que nos puede dar pena como mujer una situación así? hay que entender justo lo que yo les estoy diciendo ahorita de estas creencias tóxicas del amor a nosotras las mujeres nos enseñan que si queremos que nos tomen en cuenta tenemos que darnos esto que se llama darse su lugar que así se cierta de repente como que casi te quisiera decir que no me queda claro qué significa darme mi lugar aunque la realidad es que sí digo pues te lo pasan diciendo desde que eres una pequeña entonces claro que pareciera que tenemos como un decálogo de las cosas que no tienes que hacer o que no tienes que hacer cuando quieres que te tomen en serio y también en muchas situaciones que todavía está peor porque todavía hay hombres que a veces lo tienen vigente y entonces que si nosotras no cumplimos con ese decálogo y entramos en esta danza de yo me hago la difícil para que tú me tomes en serio porque aunque yo muero por no hacerme la difícil resulta que si no me hago la difícil tú no me tomas en serio y ya sabes no es una situación donde a veces es un exceso de ideas erróneas a veces es una gran falta de confianza y por eso es que puede ser que se nos dificulte el decir sabes que sí sí se me antoja porque a ver qué sería lo dañino de dejemos el juicio a un lado a todos los que nos están viendo los invito dejemos el juicio a un lado claro que hay otros cuerpos claro que hay otros hombres y otras mujeres que te pueden antojar pero no nos lo permitimos ni pensar ni aceptar ni considerar ni mucho menos entretener la idea porque entonces implicaría que soy infiel que soy una cuatro letras y otras tantas cosas que finalmente es que alguien nos lo dijo pero que no necesariamente significa que sean ciertas entonces desde ahí lo que puedo decirte es que muy probablemente algunas de estas ideas en las que estén en tu chica y que por eso le dificulta decirte sí si esto es así pues entonces lo más importante es que primero resuelva esas ideas porque puede llegar a acceder por presión por voluntad o porque tú se lo pediste más pero no estar totalmente convencida de ello y ahí podríamos llegar a tener un problema entonces si este es el caso de ella yo te sugiero que aprovechen que este fin de semana voy a estar consultando al 50% de el costo de la sesión que ordinariamente es mi costo y también voy a tener otros terapeutas disponibles para atenderlos entonces en este caso que es un tema más sexológico me tocaría a mí con gusto con gusto les vamos a atender fin de semana al 50% y todo lo recabado ya lo saben va a Morelos y Puebla entonces dile que es una muy buena oportunidad para que tome una terapia conmigo ya sea presencial por vía Skype por vía FaceTime por teléfono y que aparte de resolver ese problema regalarse placer regalártelo a ti también va a aportar para otras personas entonces pues esa es parte de la respuesta para ti acá tenemos un comentario dice esa tarea ya la puse en práctica en una ocasión y fue maravilloso fíjate que sí es porque muchas veces ni siquiera tenemos tanta conciencia de que otras partes de nuestro cuerpo puedan tener una sensibilidad tan intensa o placentera y la dejamos de lado o sea no consideramos mucho esas partes entonces que padre que ya te has dado la oportunidad de poner en práctica esta tarea regreso al menos al menos tengo nueve ideas nueve creencias tóxicas sobre el amor pero quiero que tú me digas algunas si es que alguna de estas te sucedieron o si es que hay algunas otras que se nos hayan pasado de la lista volvemos ven a platicar íntimamente con Roberta Medina llama al 682 3450 y de San Diego 619 88 2000 rc n 1470 a n transmitiendo desde Manuel Márquez de León 950 sonar rio y juana para california rc facebook facebook ¿tú crees? dice que mi teléfono no se ha conectado y estoy viendo que existen periscope una vez en más y a través de la mesada de la oportunidad de los últimos comunitarios un millón a través de sus plataformas de comunicación se leen una reclamada para nuestros alumnos atropecados con los recientes excepciones ayudando con los libros múltiples en adeos artículos de la empresa y artículos de la salud personal llegan los controles a los centros de la coagulación que nos tienen oficinas de Colombia que van a darse de la necesidad de la ciudade si se siente o no sabía que también RCN está digo que Grupo Uniradio está recibiendo donativos entonces bueno no lo está recibiendo no está convocando que se lleven a esos lugares nadie efectivamente es muy feo muy feo no ahorita sigo platicando de esto nadie quiere terapia desde la paz también vamos a estar dando terapia vía skype vía feista envío a llamada telefónica comparte con las personas ya espero ya pronto tener algún no sé algún material que se pueda compartir digitalmente para ver si se animan a aprovechar 12 del mediodía con 34 minutos continuamos con más aquí en tu espacio íntimamente con Roberta y nos vamos rápidamente a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera San Isidro 24 puertas están disponibles 35 automóviles a la espera por el lado izquierdo 175 ready lane 40 centri 50 en el cruce peatonal 11 puertas abiertas 10 autos en carriles regulares 55 ready lane 20 centri mínima la espera en el cruce peatonal buscas placer íntimamente con Roberta llama al 682 34 50 una que está muy 90 90 90 pasó pasó ahorita y me saludó es que quiero hablar con ella pero ajá y si es corte y si es corte por fin necesito que vengas aquí a que les hablen porque no que se queden las cámaras thank you thank you a que les hablen siempre hay cosas que ha sido perfecto ajá y bueno nos dicen acá por facebook eso de las parejas tóxicas es muy feo es retirriti che pa que te digo que verdad porque si no me corren este si 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 es muy feo las parejas tóxicas no deja tú aparte de lo feo es lo complicado que es salir de una relación tóxica y lo complicado que es podríamos decir rehabilitarnos de una de ellas porque a ver no nada más se trata de ya bye no me decidí bye o sea es cuántas recaídas nos toma cuánto impacta en nuestra forma de ser en nuestras próximas relaciones no 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 si es como todo un un business un business estamos aquí hablando de estas creencias yo creo que la primera en la que todo mundo hemos caído en algún momento de nuestra vida es en creer en esos maravillosos cuentos de disney que nos dicen y fueron felices por siempre ah que bonita partida de mamá por no decir lo peor nos da disney porque es que todas las películas terminan así felices por siempre nunca te dicen como carajos le hacen pero siempre terminan felices no y aparte es que esta parte interesante donde nunca hay un cambio siempre se quedan super padre no se super aman se encuentran de repente tienen como cierto claro para que la película tenga emoción y tenga trama de repente si como que se tienen cierto traspié pero se reponen y se dan cuenta de que aman profundamente al otro y luego regresan gracias por eso es que cuando estamos en una relación en la vida nosotros terminamos esperando que el otro me valore y regrese o yo me doy cuenta que lo perdí y trato desesperadamente de regresar con la otra persona puede ser si efectivamente puede ser que unas personas sean felices en su relación de pareja la mayor parte del tiempo pero siempre pero siempre o sea neta siempre no por dios por la vida los clavos de cristo la máscara sagrada la rosa de guadalupe no claro que eso no es posible o sea no es posible vivir todo el tiempo feliz y esa es otra creencia psicotisante diría yo pero de la vida en general no que esperamos estar felices siempre no claro que no claro que no es posible vivir siempre siempre felices eso no es posible todas las relaciones sabemos tienen rachas de problemas de discusiones ya les decía yo no o sea no deberíamos de temer tanto los desencuentros porque es la mejor forma de reencontrarnos como relación de pareja y poder entender asimilar reconocer re guión conocer volver a conocer a la persona con la que estamos como si hubiera sido esta vez donde le conoces y sabes y vuelves a encontrarte o enamorarte con esa persona ¿no? lo que hace que una persona que una pareja perdure en el tiempo con el buen nivel de entrega y compromiso es que de verdad ambos estén en la disposición de acompañarse en esos malos momentos de la vida y continuar hacia adelante buscando soluciones y brindándose mutuamente apoyo de verdad las personas a veces pensamos que las relaciones que más duran son las relaciones que son más bonitas ¿no? pero no no necesariamente ¿sabes? muchas veces las relaciones que más duran son las relaciones que les ha costado más trabajo que se han dado más trancasos y que al final dicen es que ¿sabes qué? tú me conoces como absolutamente soy así o sea ya no me tengo que esconder ya no tengo que hacer nada y así me conoces y así me aceptas y así soy feliz ¿sabes? esa es una parte de una relación que solamente se da después de varios trancasos y de muchos meses y de muchos años realmente eso no es a lo que se da de la noche a la mañana ¿no? otra creencia que nos lleva a este tipo de relaciones mi pareja me hará feliz y cubrirá mis necesidades santa madre de Dios uno piensa que entonces cuando ya tenga pareja vas a ser feliz ¿sabes? es que en ese momento las cosas cambiarán y entonces cuando está soltero ¿no? nos la pasamos esperando a ver a qué hora llega el príncipe azul para hacerme feliz voy a tener una llamada que con mucho gusto recibimos el número es 682-3450-619-6882 muy buenas tardes ¿quién nos habla? hola buenas tardes habla Patas Patas ¿cómo estás? ¿qué nos quieres compartir? oye hablando de 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 fantasía de ver a tu pareja o o de su cuerpo que tiene uno pues con con para ver a su pareja ¿a qué le atribuyes tú eso? híjole es es una situación que no hay una sola respuesta de verdad es que no es una sola respuesta tiene muchas cosas que ver que pueden ser desde historias pasadas eróticas como historias de la propia vida no eróticas ¿sabes? o sea a veces es que vimos algo en una peli porno en una revista y nos super encantó nos fascinó y nos super calentó y creímos que pues llevarlo a la realidad nos va a gustar muchas veces nos encanta y otras veces nos desagrada y no lo quieres volver a ver muchas veces puede ser que ya lo viviste con otra pareja y que pues entonces ahora lo quieres seguir probando algunas otras veces tiene que ver con confirmarse por ejemplo hay quienes me dicen es que el hecho de ver que está teniendo sexo con alguien más me hace sentir super fregón porque al final de cuentas con quien se va es conmigo ¿sabes? entonces es una onda así como de casi que ponerse a prueba de paso por caminando por fuego y no me quemo o sea es pues la dejé que fuera y probara pero regresa esas ya son situaciones de de que la lleve a a la práctica y que la la requiera su pareja que sean del mismo pensamiento claro claro justo por eso lo decía yo en el segmento anterior ¿no? que que tiene que haber un convencimiento y un disfrute para ambos porque la realidad es que puede ser que no esté convencida o que no lo disfrute pero que lo haga más por la relación de pareja hay una película muy buena que se llama proporciones de corosa cuando el mismo que lleva al drama esa situación y si está medio medio canico porque yo así como hombre pues también quiero planchar con los estrella pero como ya tengo tiempo de casado y no no me veo en esa situación de pienso que iba a perder el respeto con mi esposa sí te digo mucho tiene que ver primero con las ideas personales si no van con tus esquemas con tus ideas con tus principios se dificulta la ecuación y después con cómo es que está la relación si la relación no puede sostener si cuál es el acuerdo porque muchas personas dicen ok si tú lo quieres hacer yo no quiero saber ¿no? o sí pero yo quiero estar presente o sí pero que X o Y entonces ahí es ahí esa es la dificultad ¿no? saber hasta dónde puede ser la situación y que entonces ambos puedan estar de acuerdo y pueda ser para construir la relación y no para destruirla entonces primero es un análisis personal y después mucha conversación para poder llegar a los acuerdos que nos hagan sentir bien a los dos ¿vale Patas? oye este a ver si alguien te habla para que te comente lo que les pasó la buena o mala experiencia me parece muy bien en otro momento podemos hacer un programa respecto a ver a mi pareja lo que sí te puedo decir es que lo más probable está en que no llamen este es un tema que yo atiendo en mi consulta muy frecuentemente eso también pasaría reserte en la mente a mucha gente definitivo estoy de acuerdo contigo pero eso es de las cosas que más deciden tener ocultas las personas o sea me lo comentan me lo comentan en consulta pero la mayoría de las personas no les gusta aceptarlo públicamente y es curioso ¿no? porque a fin de cuentas al yo querer que mi pareja esté con alguien más pues tengo que encontrar este alguien más ¿no? pero preciso es que para eso hay lugares hay espacios hay grupos donde se conocen a estas otras personas pero no es algo que públicamente las personas vayan hablando porque precisamente mucho juicio entonces digo con gusto podemos escuchar a quienes no lo compartan pero sin embargo te lo digo a título más bien personal para contigo ¿no? si es que buscas más bien escuchar experiencias de otras personas es complicado que lo logres porque pues no lo comparten mucho esto es más bien un proceso interno una decisión que tiene que ser en función de poder de ser capaz de acomodar todas esas ideas ilimitantes y este pues solamente entonces aventarse a probarlo ¿vale? gracias gracias bye definitivamente creo que si sería interesante el hablar de todas las implicaciones y yo frecuentemente lo hago cuando por ejemplo les hablo acerca de los tríos que es una forma de acercarnos a ello pero ya llevarlo una práctica más sostenida donde es yo lo que quiero es que mi pareja esté con otras parejas y yo verla como algo más sostenido eso es mucho más mucho más complicado que nos llegue a suceder 681-1993 es el teléfono de mi consultorio recuerda sábado y domingo 50% de descuento de nuestra consulta y todo esto será donado a nuestros con nacionales de Puebla y Morelos 50% de descuento solo sábado y domingo regresamos voy a contestar un poquito de whatsapps diego diego 619 88 2000 1 2 1 en Soriana y ver todos los jueves son pasteleros todos los jueves el pastel está solo 78 pesos del kilo increíble pastel a solo 68 pesos del kilo apásalo y llévatelo cuando quieras y recuerda todas sus compras se da a punto porque juntos somos mejores comercial mexicana ahora es Soriana y ver de Azteca Baja California y Grupo Salinas te invitará que te subes a Movimiento Azteca número 100 el cual apoyará la reconstrucción de viviendas y escuelas afectadas por los sismos que se han suscitado en México México está de pie demostremos que unidos hacemos más es por eso que por cada peso que dones Grupo Salinas aportará otro no importa la cantidad cualquier ayuda es importante acude a tu banco azteca más cercano y dona al Movimiento Azteca número 100 12 del mediodía con 48 minutos nos vamos a la información más actualizada en el cruce fronterizo San Isidro todo en aparente calma a esta hora son 24 puertas las que están abiertas 35 automóviles del lado izquierdo 175 filas 40 de la Sentry 50 en el cruce peatonal 11 puertas abiertas 10 automóviles en carriles regulares 55 de la Sentry 20 de la Sentry mínima la espera en el cruce peatonal 21 centígrados al momento de la temperatura en nuestra región Tijuana-San Diego cielos nublados 76% de humedad y existe un 20% de probabilidad de lluvia para este jueves continuamos con más aquí en tu espacio buscas placer íntimamente con Roberta llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 ay la gente que luego luego busca ya estamos aquí al aire estamos platicando contigo estamos invitándote a que aproveches sábado y domingo vamos a estar dando consulta psicoterapéutica hasta el momento se han sumado y tenemos consultas generales tenemos consultas de temas de pareja tenemos consultas de temas de sexualidad tenemos consultas infantiles somos varios los psicólogos que vamos a estar haciendo esto por lo que es muy muy importante que cuando llames digas qué tipo de consulta quieres tener para que te digan el costo y la disponibilidad solamente va a ser sábado y domingo y esto lo vamos a estar haciendo para poder juntar dinero para donarlo como te comentaba a estas comunidades donde todavía no ha llegado ayuda yo sé que en este momento todos estamos enfocados en juntar víveres en juntar alimentos no perecederos que bueno es lo mismo que los víveres gracias y otro tipo de materiales por nuestra parte solo te estamos pidiendo si también quieres donarnos medicamentos y materiales para curación eso es lo que nosotros estamos buscando que ya buscaremos la forma de hacerlo llegar y por supuesto que el hecho de que al obtener una consulta obtienes beneficio porque sería al 50% del costo regular del costo de que cada uno de nosotros como psicólogas porque creo que hasta ahorita vamos por las mujeres de nosotros como psicólogas cobramos entonces tú obtienes un descuento y el dinero que quede es el dinero que vamos a donar entonces aprovecha esta oportunidad si en algún otro momento has considerado tener psicoterapia conmigo pues y has desistido por los costos o porque no has tenido la oportunidad del tiempo de ir con un psicólogo aprovecha si es que alguno de los temas que a través de RCN hemos tenido a lo largo y ancho de nuestra barra de pues de autoayuda y de consejería si alguno de estos temas ha llamado tu atención que hayas dicho ching yo debería ir a terapia no es que esto esto sí esto sí es como algo que traigo atorado pues entonces aprovecha aprovecha que este es el momento 50% de descuento en nuestro servicio de psicoterapia de nuestro costo regular como te digo tenemos servicio de psicoterapia en temas de sexualidad en temas de pareja en psicología infantil tenemos de todo de todos estas oportunidades ¿cómo saberlo? pues muy sencillo 681-1993 681-1993 me encanta de verdad gracias de verdad gracias ya estamos teniendo me está escribiendo Ariel ahorita por whatsapp y me dice que ya se están agendando para el sábado ya van muchas en el sábado se están agendando conmigo primero yo sé por qué me están escuchando quiero decirles lo siguiente los chicos que trabajan conmigo yo les digo chicos porque pues así les digo no nenes a veces también les digo pero pero son psicólogos ya egresados con experiencia todos al menos hemos participado pues mínimo dos tres veces en la jornada de dilo y déjalo ir son psicólogos que la mayoría trabajan en la psicoterapia durante todas sus jornadas o sea tienen amplia experiencia no son estudiantes no son este son psicólogos que esto hacen de su trabajo que lo que van a donar es su tiempo y su experiencia entonces no nada más se anoten conmigo también si tienen otros temas aprovechen incluso psicoterapia infantil o sea lo que nosotros queremos es ayudar y lo que no podemos hacer es ir a la ciudad pero si podemos enviar y enviar más víveres pues no tiene tanto sentido lo que queremos es enviar algo que pueda ayudarles y hacemos hincapié queremos ayudar a Morelos queremos ayudar a Puebla queremos ayudar a Oaxaca no que a lo mejor ya pasó la moda de Oaxaca pero sigue habiendo a ver una situación es cuando estamos en la emergencia pero la emergencia deriva también en una crisis que va a pasar con todas estas condiciones que no van a poder volver a ser como antes eran y que implican un reacomodo en el más sencillo de los casos un reacomodo físico pero en lo más complicado un reacomodo emocional personas que hayan perdido otras personas que van a implicar un cambio en muchos aspectos de su vida entonces se va a seguir necesitando la ayuda y esta es nuestra granito de arena entonces repito somos varios psicólogos que estamos a tu disposición estaremos en esta jornada que se estará llevando a cabo en mi consultorio pero va a estar con varias personas entonces aprovechenlo aprovechen 681-1993 si tienes temas de sexualidad si tienes temas personales y si tienes temas de psicoterapia infantil aprovecha esta es la oportunidad 681-1993 de verdad muchas gracias para quienes ya se han anotado por favor quienes ya se han anotado sé que es porque escucharon aquí no vayan a hacer mala onda casi que les quiero decir no vayan a hacer mala leche de cancelar las citas ¿no? porque fíjate que hay algo que no les he platicado a ustedes pero las personas que trabajamos desde la psicoterapia y desde otros servicios cuando hacemos una cita es porque le estamos destinando el tiempo de nuestra agenda a ustedes si tú no llegas con tu terapeuta y llámese terapeuta psicoterapeuta llámese terapeuta de masaje llámese ¿qué otra cosa te puedo decir? pues no sé ¿no? muchos otros terapeutas si no llegas como nosotros tenemos ese espacio designado para ti ya no se lo pusimos a nadie más y nos estás implicando una afectación para nosotros y para otras personas que pudieran haber aprovechado ese espacio sábado y domingo son espacios contados por favor estoy dispuesta a trabajar toda la jornada y no solamente yo sino también otros psicólogos que van a estar conmigo neta no seas mala onda y no nos dejes colgados porque hay que darle el espacio a personas que sí tengan compromiso consigo mismas y con la comunidad ¿no? entonces te invito a que le digas a otras personas que si quieren psicoterapia aprovechen este fin de semana ya se nos está terminando el tiempo al aire yo sé que el día de hoy hablé mucho de esto pero de verdad es que me emociona muchísimo la idea de poder encontrar la forma de poder ayudar desde aquí para los que por un algún otro motivo no podemos salir de la ciudad y esta es una situación que podemos todos ayudar ayúdate a ti mismo y ayuda a los demás esa es nuestra propuesta el teléfono para agendar con nosotros 681-1993 681-1993 mañana vamos a estar con más ya sé que les quedé de ver muchos más temas de las que les iba a decir hoy pero el tiempo se nos terminó y yo se los voy a complementar ya saben que siempre les cumplo hasta mañana bye hasta mañana hasta mañana hasta mañana ahí ya no alcanzo a ponerle ah si alcanzó